Los internautas están hipnotizados por las conversaciones de Jin de la última entrevista de BTS con GQ. En la entrevista, Jin habló sobre sus pensamientos sobre trabajar como solista y reflexionó sobre el pasado como miembro de BTS. Confesó que recientemente buscó el escenario de BTS para Mick Drap ya que muchas cosas han cambiado desde COVID. Mientras tanto, Jin admitió que trabajar solo le ha dado más espacio para expresar su estilo personal. Cuando se le preguntó sobre la diferencia entre Jin de BTS y solo Jin, el miembro respondió. BTS completa una canción con siete miembros, por lo que es imposible elegir una sola clave para expresar la canción. Sin embargo, es posible en una canción en solitario. Esa canción está afinada a mi propio estilo, y puedo elegir la clave de la canción. Basado en la parte más maravillosa de mi voz. Es lo mismo para la letra y la melodía. Añadió que se vuelve más cuidadoso al cantar una canción en solitario, porque es imposible escribir sobre algo con lo que no puede realmente empatizar barra simpatizar. Por ejemplo, Jin mencionó problemas ambientales y dijo que a menudo se preguntaba, estaría bien si contara una historia como esta. Realmente entiendo bien este problema y pongo estas palabras en práctica. Acerca de trabajar en música en general, Jin afirmó que por lo general le gusta vaciar su mente y anotar en un memorando si hay un mensaje que le viene a la mente. Dijo que no elige un tema en particular, sino que edita la letra que a veces se desarrolla en el transcurso de tres o cuatro meses. El miembro también eligió Faiar como la canción que le dio mucha inspiración y seleccionó su primera pieza en solitario Await como un punto de inflexión que le decía debería empezar a hacer algo. Al ver esta entrevista, los internautas dejaron comentarios como. Puede parecer liviano, pero ciertamente no es una persona superficial. Tiene un corazón profundo y una personalidad sincera. Me convertí en fan por sus imágenes, pero ahora lo amo como un ser humano. Esto es realmente como Jin. Me gusta el estilo tranquilo de Jin y él también cuida a los demás mientras tanto. Te amo porque eres tú, Jin. Me encantan todas estas entrevistas de GQ. Me encanta cómo reflexiona sobre preguntas sencillas como se me permite hablar sobre esto. ¿Qué otras entrevistas de BTS te han tocado últimamente? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!